¿Quiere cortar y pelar verduras al instante? Entonces necesita el nuevo Speed Grater. La microtecnología de cuchilla permite dar cortes finos a pepino, cebolla e incluso tomate. Esta versátil herramienta tiene usos múltiples con tecnología de doble hoja. Hace pelado, afeitado y corte de una brisa. Remana en un movimiento hacia arriba que le ahorra tiempo y esfuerzo. Pelar la cebolla de forma rápida y sencilla y sin lágrima. Se desliza sobre el queso blando y duro e inclusive puede dar forma a sus verduras para decorar sus ensaladas. Por la compra del Speed Grater recibirá otro completamente gratis. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla o ingrese a nuestra página web.